¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ah bien yo voy levantando atrás porque yo voy levantando antes y pendiente voy de atrás porque el comandante va a sentarnos atrás ahora bien yo no el inspector 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 y guay y y y y y no se pierda la continuidad y hay otros que me van a colaterar que me van a pegar a este o vamos a pegar a este camino a la derecha los que vienen aquí son los que dicen que es el tercero porque ya en ese momento se van a estar saliendo cuando vense al espejo cuando usted vea uno que se va saliendo porque usted tiene que pegar a este lado o van dejando como un aro un aro por si usted va saliendo que tenga que buscar porque señores le voy a decir de aquí no es que no esté el peligro pero de aquí hasta donde va a ser el peligro porque la vía es amplia, allá en donde es vía de tomar dos carriles uno para subir y uno para bajar hacia allá, tenemos que ir lo más pegados posible, claro sin caer que es el pavimento lo que es pero lo importante es que la integridad de ustedes así como nosotros cada país uno va a hacer algo esta planificación a usted le lleva un año interno entonces como le lleva un año es para que todo no quede bien y esto va para ir a mantener en el tiempo usted tiene que hacerse tan fuerte que cada año más que la gente vea la seguridad vaya a la forma que va a correr porque le voy a decir algo la gran mayoría de ustedes hay muchísima gente allá afuera que quiere buscar como desahogarse de ver como sale de la monotonía pero si hay seguridad se van a ir tomando preguntas un dato por aquí señores para que le digan a pichosferos cuando usted estuviendo a que sea allá de pichosferos para que traten de no mantener esta tabla lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a hacer cada parada la gente lo que queremos que hagan el año pasado vieron muchas tradiciones este tramo va a ser la plata cualquier fallita la primera parada es un padre porque lo que están adelante movernos a ¡Mira! ¡Sala de salida por favor! Está cerrado La gente El proletario va a estar montando la bicicleta ¡Mi hueso! La percha por favor al área de salida los ciclistas ciclistas, ciclistas hora de salida estaba llamando a Andri no me cogí el teléfono para yo no bajar para la vega para evitar cualquier tipo de incidente de muchos riendos primo, apáguenme la luz y su la luz de la luz y su la luz de la luz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Imperby Jr., el escenario de Nativo! ¡Ahi mamá! Carlos Daniel Osco, Adela Internacional Aceja, Montana Sporting Tranquilo hoy, suave Suave, suave hoy, suave Hoy es un día de diálogo Lo que me gusta es algo ¡Mantajeo! El hueso Este pantajeo se lo trae Te veo con ánimo, ahorita, después del peaje No, no, no Antiguo, más cómodo pintura en la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Oscar! 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 ¡Vamos allá! Es muy temprano, es para allá adelante que te quiero ver. Amigo. Pasaje. ¡Ey! ¡Mamá! ¡Aquí! 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 ¡En serio! ¡Ey! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Cañón, dos sábanas de la mar de descortuir por los montes o marco los activos. ¡Ey! ¿Qué estará cuadrando esos dos? ¡Ey! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ey! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oliver Reigns! ¡Ey! ¡Llegó la mía! ¡La que no me cogí el teléfono! ¡La que no me cogí el teléfono anoche! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí va! ¡Está bien! ¡Está bien activo! ¡Ey! ¡Está bien activo! ¡Dámele que afuera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a verlo con el eléctrico! ¡Bien! ¡El hueso en MTB! ¡Tira un guapo! ¡El Pipo! ¡Eba lo oído! ¡Bien! Pega, 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 pega Pega, pega ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, el licrón! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, mira! ¡Uf, fui, Juan! ¡Buenos días, buenos días, tíos! ¡Vamos, a los amén, chita! ¡Ay, lo que pasó, que no está por aquí! ¡Ay, allá! Un saludo para la madre de Andri, que lo va a ver ahorita ¡Rezas! ¡Andri! ¡Dime! ¡Ey! ¡Y la fecha! ¡Y la muerta! ¡Allá, no pasa nada! ¡Dame la parada! ¡Dame la nueva... Espérate, espérate, dame la nueva dirección, de nuevo local ¡Estamos ubicados, la carretera Tigalga, ahí! ¡Activo! ¡Han acabo de la ferretería! ¡Y el 29 me voy a salir, oíste! ¡Qué hueso! ¡Qué salida! ¡Dame, cabrón, Pedrito! ¡Esa es la rueda! ¡Me voy a salir! ¡Vamos, mamá! ¡Ben, tranquilo! ¡No need you none need to go! ¡Oh no! ¡Oh no! por la calle estamos pasando ahora mismo por el por el home por el home estamos pasando no estamos pasando por el home ahora Un saludo especial para Vega Graviel, desde Ingla, activo Vargas Graviel, gracias por el apoyo, suscríbanse, denle a ti, comenten, denle like. ¡Gracias por ver el video! Sí, eso fue lo que se anunció Vargas, de la salida, que fueran en fila, de dos, pero se sabe que es un tema, la gente no entiende, por lo menos los primeros pins están de a dos. ¡Gracias por ver el video! El tercero y el cuarto de la General, Carlos Daniel Osto y Adelaide Cruz. Allá adelante, la escorta. Recordarles que este domingo 29, última del CIMASI. Última etapa del CIMASI. Domingo 6 de octubre, clásico Puerto Plata. Domingo 13 de octubre, Loma de Lamián. Domingo 16 de octubre, Loma de Loma de Loma de Loma. Viva ella, la autora Stephanie ¿Quiere avisar a lo que está pasando? Ay! ¿Qué le dice Anderson? Enviela para arriba. Claro. Aquí es una grasa ahí. ¡Qué hueso! Que Dios se la deje gozar. ¡Hey, people! Un Ferrari. Los químicos. ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado si aflota el trabajo! ¡Déjame buscar a Eury! Porque ahí no se quiere el highway ni nada. Fíjate que está mentir. Déjame darle zoom a ver si lo encargo. ¡El negro! Prendió en biela para arriba. ¡Cuidado! 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 Marcos del lado está para allá, lo pega, lo pega, lo pega, lo pega la gente, así vos, lo veo bien, mucho ánimo, bien, bien. Nahuel, que cuesta mucho, ay mamá. El Mara, ready, ready para el domingo. Qué guay eso. Papá, ok. Bien, activo. Hey Anthony, es lo que dice. Hey Mónica. Qué guay eso. Qué guay eso. Está de ventaja, ahorita no pongo la torta. Nítido, activo. Otro, en MTB. Qué guay eso. No, pero el piloto está ready. ¿El piloto duño? Hay una cama allá. Mira. Qué guay eso, señor. Qué guay eso, señor. Ay, la leyenda. Qué guay eso. Qué guay eso. Qué guay eso. Buena rueda esa, ahorita, para arriba. Ay mamá. Ay mamá. Qué guay eso. El que quiera subir rápido, engancha ahí atrás. Este lo lleva de una vez. No. Esa es la rueda. La rueda hacia el lado. El hombre. Ay mi madre. El hombre. Envíela para allá arriba. Ahorita. Hay problemas. Esa es la rueda, es la llave, el de en medio, esa es la rueda, para arriba ahorita, ese hombre es proja, activo, bien, ánimo muchacho, que mueve, con ánimo, bien, ese ánimo hay que mantenerlo ahorita, ah no, es el que mantenerlo después de los 10, es el que mantenerlo después de los 10, activo, la gente es de prisa, los que llegan más rápido que de inmediato, es una locura lo de Nini, ni que aflojapa la pirámide, es un abuso. André, ya encontré la rueda tuya allá atrás, a Nini, a Nini, a que te suba y paso. Activo, Saúl, Susanita, pues dónde anda? Un empujoncito, un empujoncito, está ahí adelante. Y no otro tipo de viejo, como todos los 40, piro. Ah, esa es la iniciativa, ahí ahí está. ¡Suscríbete! 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 Empezaron el repechito primero para que vayan calentando ¡Suscríbete! 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 ahora el red de la uriza ¡Gracias! 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 ¡Ahí es! ¡Ahí es el que te quiero ver! ¡Ahí es! ¡Por lo menos hasta los 100! ¡Gracias! 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 Pasamos por las 0 estrellas ahora Ve a ver yo estoy tramitiendo en vivo ¡Mosué! ¡Sí! ¡Migado! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Sentido? Don Carlos Ahí están los tigres desesperados ¿Han llamado? ¿Por dónde vienen? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola gente! A todos los motores se motivan para que se desesperen todos ¡Gracias! 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 ¡Lo veo bien! ¡Lo veo bien! ¡Gracias! 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 ¡Espero que me graben allá! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Les recordamos que llegaremos hasta allá! ¡Sí! ¡La gente se puede! ¡Déjame se ven! ¡Ahhh! ¡Bravo! 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 ¡Qué buena! ¡No puedo dudar! ¡Si se frega! ¡Si se frega! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete! 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 Allá le espera a un lote, allá alante. A ver si juegue, de verdad. A ver si juegue, de verdad. A ver si juegue, de verdad. Se lo llevando, eh. A ver si juegue, de verdad. ¡Error! 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 Pup, pup, cúntones… Dímelo, ¿quién? El rey! La pámpara! Lo mejor que ha tirado la vela ¡Eh! ¡Eh, ni un madre en la casa! ¡Echazo! Chilin Barber, madrugando por Luimi, de 4 y media a 6, la fecha de los árboles, madrugando por Luimi, el presidente, presidente histórico, la mejor asociación, el presidente, en la casa de los árboles, profesor. No importa si es Arleti, el rumbe, es lo que sea, hasta el cielo, Maconi estudia, se construimos en todos lados. Y si te haya caldo, después te voy a pasar por los bares. El Guas Filosofo vegano John Rafael Salcedo Aunque pierde hay que darle la razón Esle Morán El Guas Te queremos en el Cibao Buenos días Buenos días Buenos días La de las entrepistas El Capi El Capi Mi Capitán Ahí, ahí, ahí Ven a mi Capi Dale El Capi Activa El líder Ramón Morota Más vio aquí Adelante, Pedro Esquea Es bueno, si estás listo, no hay agua, bebé Es un pro, es Ni temo, ni temo Usa el El West Tiembla la Masterway Coge una pata de esas dos, para el tercero, la General Tira algo ahí Tira algo de esos dos, Morán Morán, dígame uno de esos dos Empezando el desayuno Los papas, papalos de la casa Onguito, Juan Tú estás loco Juan, Juan, Juan Maribetú Maribetú Susana Susana El Chevy Los Chevy Palo Vamos, de a dos, de a dos Vamos, de a dos Vamos, de a dos En filita ¿Eh? Una, una, una Ponte eso, Maestro Ponte para allá atrás Vamos al baño ¿Ah? En fue diciendo que voy a odiator No, 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 ya lo puedo Claro, vamos De a dos vayan pasando No, te a dos pasaba Acá, por favor, para caravana Caravana ahí De a dos, de a dos, de a dos En filita, de a dos De a dos, de a dos, de a dos, de a dos en dos De a dos, de a dos, de a dos Lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien. ¿Qué es lo que están bebiendo ahí? Cuidado. ¿Qué es lo que veo ahí? El hombre que va a romper ese mento hoy. De dos en dos. De dos en dos, por favor. De dos, de dos. De dos, de dos. De dos en dos. Pegadito un poco más a la derecha. De dos en dos. Y pegadito un poco más a la derecha. Ricky, 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 Ricky. Ricky, 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 ya. De dos en dos, de dos en dos. De dos en dos, de dos en dos. A ti. El Chevilino. Los porpinos, árboles la fuerza. En el mar. El Chevilino. De dos en dos, de dos en dos. De dos en dos. De dos en dos. El Conklin. El Conklin. El Conklin. Porque es más bueno bajando. Porque cogieron ánimo. Pegadito para la derecha. De dos en dos. De dos en dos. De dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, Javi! ¡Hey, Wax! ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde vas? ¡Anda aquí! ¡Hey Rey! ¡Ay mamá! ¡No vos aires que la prenden! ¡Hey! ¡Hey Robby! ¡Eren Mercedes! ¡Robinson Bike! ¡Cortabra! ¡Cortabra! ¡Eso que es lo que es doctor! ¡Hey Rey! ¡Hey! ¡La gente deprisa! ¡Vamos! 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 ¡Eso es complicado! No quiero hueco, Andri, frente a Andri, yo no quiero hueco, ahí va Pedrito. Algo, algo. ¿Qué te salió? Salir. Ya te salieron Me puso lag a la cola Dale pues Ya te salieron 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 Ah, sí, sí. Adelante, Pedro Esquea. Esas son las ruedas, ahí está el letrero, no las sueltes. Patrón, pero quédese aquí adelante, venga. Patrón, venga para adelante. 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 Marley. Marino Santos Reyes. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones.